Apoyan el quicio de la mancebía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo... He trabajado con discapacitados y es una labor muy bonita trabajar con ellos y luego pues que son las personas más necesitadas de darle alegría y cambiarle un poquillo el chip del ambiente donde están, que están muy bien pero les viene muy bien recordar cosas que además es muy enriquecedor para mí todo el público se merece un respeto genial pero no por ir a un teatro tienes que tener más respeto porque cobra, porque nosotros aquí no cobramos nada soy yo la que les estoy agradecida a ellos por permitirme que hacerlos felices y a la vez yo soy muy muy feliz estamos yendo de una a dos veces en semana y así estamos pues desde que nos abrieron que le abrieron a ellos las puertas de que podía gente de fuera entrar siempre con los cuidados oportunos y estamos a tope, a tope si nos llaman fuera de Granada, lo que a otras ciudades siempre y cuando nosotros somos jubilados y no está la cosa para... entonces lo que pedimos es por lo menos los gastos de gasolina porque claro, lo ponemos todo y al verde, verde limón así me gusta cantando conmigo mucha alegría me da ánimo, me da fuerza, me da alegría de estar, de vivir me gusta mucho uno que me gusta también es Julio Iglesias que canta magnífico Manolo Cobás tiene unas coplas estupendas todo lo que se apaga música, todo lo que sea cosa de intranetismo me gusta saber había uno que era el único, Camarón de la Isra ese era el cantar flamenco más grande que ha habido de menta y canela serrana para un vestido yo te quiero regalar yo te dije estás cumplido no me tienes piedad no